Las familias de la comarca Santo Domingo tendrán una nueva calle asfaltada y recarpeteada, lo que vendrá a dar mejores condiciones de vida y evitar enfermedades que pueden ocasionar el polvo y el lodo. Lo que esperábamos desde hace rato, entonces, como les digo, eso viene a evitar un sinnúmero de cosas, enfermedades y cosas, porque en el verano el polvo asal, en el invierno lo asalpa, entonces, con esta nueva calle nos sentimos contentos. Finalizando, más bien, un proyecto más de Calles para el Pueblo porque ya todo el proceso de base fue concluido. El programa Calles para el Pueblo, como lo hemos anunciado a lo largo de este año, tiene previsto desarrollar 737 calles nuevas en la ciudad de Managua, en 110 proyectos distintos, concentrados en 104 barrios de la ciudad. Son más de 2 millones de Córdobas, lo que invirtió la comuna capitalina para esta nueva calle. Un poco más de una cuadra de longitud, son 744 metros cuadrados, la cuadra equivalente son 575, es un poquito menos de cuadra y media lo que estaremos completando en esta obra, que lógicamente garantiza la movilidad de la familia. Y es uno de los temas más demandados en la ciudad de Managua, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, hemos mantenido una inversión sostenida a lo largo de estos 10 años de más de 10 mil cuadras atendidas en la ciudad de Managua con la modalidad de Calles para el Pueblo, es una inversión gigantesca, es nuestro proyecto más grande en términos de inversión a lo largo de 10 años. En este proyecto también construirán cunetas y andenes que beneficiará directamente a más de 500 personas. Tania Joya TV Noticias.